Usted no es nuevo en la política, recordemos que usted fue presidente del Ecuador. En esta oportunidad busca un curul dentro del legislativo, un legislativo que en los dos últimos periodos ha sido tan criticado y no tan querido por los ciudadanos. ¿Cómo así el expresidente Lucio Gutiérrez decide llegar a buscar un curul? Y justamente los últimos asambleístas fueron cesados casi por un pedido de todos los ecuatorianos, salieron con cerca del 96% de rechazo. Y justamente por eso es que queremos ir a la Asamblea Nacional para poner al servicio del pueblo ecuatoriano toda nuestra experiencia como expresidente de la República, como exmilitar y también la experiencia desde el punto de vista académico, porque tengo una maestría en paz, seguridad y defensa con la Universidad Nacional de España. Porque uno de los principales problemas que nos aterran, no solamente nos preocupan a los ecuatorianos, es la inseguridad ciudadana. Además, con propuestas para combatir con mano de hierro a la corrupción que es la madre de todos los malos en el Ecuador y también desde mi experiencia ayudar con leyes que generen empleo, que es otro clamor de la ciudadanía. Así que queremos darle un giro a la Asamblea de 180 grados de una cueva de vagos, porque no hacen nada, de pillos inclusive, porque protegen con leyes a los delincuentes, convertirla en una función del Estado que legisle, es decir, que haga leyes de beneficio a los ecuatorianos y que fiscalice la corrupción de todos los gobiernos, incluyendo el gobierno que esté en funciones de llegar con su apoyo a la Asamblea Nacional.